El procedimiento para un injerto es fácil y básico. Primero, aquí tenemos el árbol, que es un árbol sacado de una semilla. Vamos a ver que tengo por aquí el chaval este que me dijo que estas cerezas son de esas gordas que parecen, dice, parecenme los botones las cerezas. Dice, pero son buenas, buenas que te cagas, porque me dio de dos variedades de cerezas y estas, dijo, que eran muy buenas, me las recomendaba. Y bueno, esto voy a cortar por aquí. No sé si dejárselo un poquito más largo. Le voy a cortar este que es un poquito más largo. Y aquí tenemos ya el trozo de planta, digamos, la que queremos consumir, la que queremos que sea la que va a dar la fruta. Porque esta planta en realidad daría fruta, pero digamos que sería fruta silvestre. Luego, los injertos han sido los que se han ido haciendo en las plantas silvestres para acomodarlos a los frutales que hoy conocemos, mayormente. Esto tiene... Vamos a cortar por aquí, por ejemplo. Se corta, se hace un corte limpio en la planta. Y seguidamente, con mucho cuidado, vamos a hacer un cortecito, con cuidado de que no raje mucho, digamos el... La rama esta, aunque es el tronco, en realidad, pero bueno, ahora mismo como una ramita. Y vamos a hacer como unos 4 o 5 centímetros. Ahora, se coge la rama a injertar y se hace, daros cuenta, se van haciendo como una cuña, pero con una particularidad. Que por un lado, lo veis, se vea lisa, y por otra, lleguemos, digamos, a los vasos. Se vea... Se vean los vasos. ¡Espera, Isa! Se hace como una cuñita, y ya veis. Por aquí están los vasos, por donde corren las avias, que se quedan abiertos, y por detrás se queda como cerrado. ¿Me entendéis? El sistema, ¿no? O sea, es una cuñita, pero por un lado, digamos, que esté más apurada que otra. Entonces, se crea en el vaso como una especie de cerrado por una parte y abierto por otra. Pero al mismo tiempo, el material orgánico interior está en contacto con el material orgánico interior. Ya digo, se trata de hacer... Se trata de hacer una cuña. ¡Isa! Espera un poco, que estamos aquí grabando, ¿vale? Que acabemos. Y en realidad, esto es el injerto. Ahora, se mete... Con cuidado... De no rajar mucho más. O sea, que sea la rajita esta cortada. O sea, que no sea rajado, porque si no, se queda muy suelto. Lo tenéis así. Esto se puede hacer de diferente forma. Tapar esto. Ya digo, luego os tengo que enseñar cómo se hace el injerto, por ejemplo, de una parra, porque es diferente, digamos, a este, el de la parra, al de los árboles. Los árboles se hace el injerto, lo veis, al exterior. Incluso en el árbol crecido se pueden hacer de diferentes ramas. Tener un árbol con diferentes tipos de injertos, diferentes tipos de frutos, digamos, de cruces. Entonces, aquí le podríamos poner directamente, digamos, una cinta de estas, pero le voy a poner primero... Y ahora, con mucho cuidado de que no se mueva... Y ahora, con mucho cuidado de que no se mueva... De donde habéis colocado la rama. esto si tiene las uñas un poco largas pero como las tengo recién cortadas esto esto sería un injerto ya digo ahora con el granado voy a hacer la misma operación y siempre tener en cuenta que en estas fechas digamos de mediados de invierno de que queda poco para la primavera un mes, mes y medio para la primavera es de que se suelen hacer justo antes de la primavera para la primavera tiene que estar todo injertado y luego y luego